José Ramón Morales es un joven o era un joven de apenas 33 años de edad que en Ojo de Agua en Salcedo le conocían como el cojo. Estoy citando preliminarmente los datos de Diario Libre, amén de algunas cosas que uno ha preguntado allá en Asua sobre este joven, que hay que decir, bueno, este joven, este muchacho, porque eran apenas 33 años. Entonces él cayó, señores, se le arrebató la vida de una manera drástica y cruel. Lo hizo un nacional haitiano con un arma blanca, que como ustedes ya se imaginarán, era un machete. Cuando hablamos de arma blanca nos referimos en este contexto, cuando usted suele escuchar nacional haitiano, eso es un machete. Entonces, este señor del cual no se tiene mayor información más allá de su nacionalidad huyó y no se ha logrado identificar. Hasta ahí la noticia que, para colmo, es una nota breve en Diario Libre. Deberían hacer una investigación, un reportaje extenso para comenzar a pulgar las penas de tantos reportajes que se han publicado en Diario Libre, en donde se habla del maltrato histórico de los dominicanos a nuestros vecinos de la otra nación en la misma isla. Si un pro haitiano lee esta noticia, y aquí cito a una persona que se me escapa el nombre ahora y que vi esa ocurrencia en Twitter muy original, dice, donde una persona normal lee que un haitiano le arrebató la vida a un dominicano al son de 12 estocadas con un machete. Un pro haitiano lee, dominicano choca su frente 12 veces con el machete de un haitiano y cae abatido. Muy buen sarcasmo. Entonces, voy a pasar ahora a la reflexión luego de la noticia. Y quiero en verdad que ustedes me acompañen atentamente en esta reflexión. Hay un problema serio en esta interacción social entre dominicanos y haitianos. La sociología no es mi fuerte. Yo la leo porque soy amante de la lectura y de manera aleatoria me toca leer sobre sociología. Porque en ese ámbito se ha estudiado mucho la conducta del ser humano a nivel individual como colectivo. Señores, no es posible que se hable de rechazo, de odio, de xenofobia cuando tenemos un elemento que es característico del haitiano y que no existe en el dominicano. Es verdad que nosotros hemos gradualmente como sociedad abrazado unos niveles de violencia que ciertamente nos merece una autocrítica. Estoy hablando del dominicano, pero usted ve cómo el haitiano pierde la paciencia tan fácilmente y también ve cómo se aboca a los medios más violentos para manifestar esa pérdida de la paz y la cordura momentánea. Estamos hablando de machetes, pero también usted ve cómo cuando culmina el acto en el cual le cega o le ciega la vida a otra persona. Ya lo que lo que lo que lo que lo que opera es básicamente dividir el cuerpo porque esto obedece a un ritual entiéndase entonces que no es válido hablar de violencia contra el haitiano. Si es este cuando la manifiesta el que va más allá, no es plausible y esto lo dicta el sentido común hablar de violencia del dominicano al haitiano. Cuando es este último el que cuando la comete llega o va mucho más allá el simple hecho de que el nacional haitiano sea más proclive a la violencia y de una forma más atroz aniquila la supuesta realidad de que el dominicano es violento contra el haitiano. Y digo esto a todo pulmón porque es una variable que no le he escuchado a nadie en el país. Miren, me dicen acá en producción de aquí que hay otra noticia circulando de dos nacionales haitianos que se entraron a machetazos entre ellos. O sea, habría que ver, señores, habría que ver por qué razón se da eso. O sea, qué elementos, digamos, antropológicos hay en el haitiano que los lleva a eso. Pero usted no puede hablarme a mí si el dominicano en sí es mucho menos violento que el haitiano de violencia de nosotros hacia ellos. Justo cuando se dio a conocer la noticia del tío de Soto Jiménez, yo dije bueno, él no fue el primero, él no será el último. Tiempo después, dos días después, me llegó información de que las autoridades tenían conocimiento de casos similares, pero los habían ocultado. Y a mí me llegó uno. Ya tengo el primer caso documentado de otro hacendado al que le pasó lo mismo que al tío de Soto Jiménez a manos de nacionales haitianos. O sea, eso yo lo voy a hablar largo y tendido en un capítulo en diferido para el fin de semana. Pero por ahora lo que nos toca es hablar de este joven, José Ramón Morales, de 33 años, el cojo en Ojo de Agua Salcedo, dominicano, que fue víctima de los ramplimazos mortales de un haitiano, que con toda seguridad nadie sabe su nombre. Porque en Haití hay un problema serio y grave con este asunto de los nombres porque no hay documentación. Y porque el último intento serio que se trató de llevar a cabo para esto fue en el gobierno de Jovenel Moisés y Jovenel lo que hizo fue que documentó a 100, 200 mil, lo suficientes para él ganar unas elecciones y el resto del dinero sabrá Dios dónde fue a parar. De repente, tendremos que ponerle blanque 1, blanque 2, blanque 3, blanque 1A, blanque B, etc. Se van para Haití. Se van para Haití. Luego de hacer su daño, vuelven a Haití. Y eso también tenemos que analizarlo. Porque se supone que ellos vienen a República Dominicana buscando un mejor futuro. Pero cuando le malogran la vida a un dominicano, entonces vuelven a Haití. Da la impresión de que en verdad lo único que los movía a visitar República Dominicana era hacerle daño a un, digamos, a un quisqueyano. Y cuando perpetran ese daño, entonces pueden volver realizados a su tierra natura. Si has llegado hasta aquí es porque te agrada mucho lo que hacemos. Así que te voy a pedir que si no te has suscrito, lo hagas. Actives la campanita de notificaciones y nos ayudes a llegar a los 300,000 suscriptores. Que es nuestra próxima meta acá en Impolíticamente Correcto. También te recuerdo que estamos en Terradar 3.0, nuestra plataforma internacional. También estamos en Donde Se Cae El Show, nuestra plataforma de ocio y entretenimiento. Y también está el otro canal de Anovis Santos. Estamos en radio también de 5 a 6 de la tarde por Escape 88.9. Con Mientras Tanto Radio, junto a Angeli Moreno y Mario Herrera. Todo este crecimiento es gracias a ti. Gracias a gente que desde el día uno se ha mantenido dándonos de aquello que es más valioso para ti. Tu tiempo a través de tu atención. Gracias a todos ustedes, Impolíticamente Correcto sigue creciendo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida. La energía que te brinda ser solar. Una sola impresión, una gran solución para que tu vida cotidiana no se detenga. Llama o escribe a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Estamos en Patreon para todas las personas que quieren aportar y hacer que este proyecto siga en pie. Este llamado, si este es tu sentir, es para ti. Ahora mismo, encima de mi dedo, en la etiqueta que dice gracias de antemano, puedes hacer clic, entrar y ver el abanico de opciones. Estamos en Patreon recibiendo el aporte de todos los que quieren que esto siga creciendo gracias de antemano. Señores, después de estas recomendaciones que vienen ahora puntuales, vamos a conocer el caso, el drama también de un dominicano más que ha sido víctima de nuestro sistema penitencial. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1,500 metros en total, el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis, con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a 5 minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana, en Green Village de Capcana. Esta casa que están viendo ahora mismo está en Santo Domingo Oeste, en la zona exclusiva bastante tranquila y armoniosa del ensanche Alameda. Es un terreno de más de 700 metros. La casa tiene de construcción más de 400 metros, es de dos pisos y tiene zonas espaciosas. Este es el lugar ideal para que una persona, digamos, que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando, pase el final del día junto a los seres que quiere, es decir, su familia. En el 829-741-3061 te ponemos en contacto con María Hernández para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles tan tranquilo como la cernidad de tu alma en su momento de mayor paz. Tenemos una denuncia. Por favor, producción, el teléfono acá. Mire, día a día recibimos muchas denuncias y me voy a hacer eco de esta que la voy a compartir con ustedes. Y nos llegó vía el número 829-741-3061 y tiene que ver con un arresto arbitrario. Yo he dicho que en República Dominicana la prisión preventiva se ha convertido en la base del modelo de negocio de corrupción de este sistema. Pero vamos a prestar atención a esta denuncia de la cual es víctima José Joaquín González Vargas y la hace su esposa Donaida Donaida de González. Vamos a ver este drama justo después de estas recomendaciones. Señores, vamos rumbo a los 300,000 suscriptores. Si tú eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita de notificaciones. Por otro lado, este mes llevamos ya más de 400,000 visualizaciones entre ambos canales. Estamos apenas al momento de grabar este capítulo. En la mañana del día 6 del mes de octubre, más de 400,000 visualizaciones solo en YouTube y en Facebook ni se diga. ¿Por qué digo esto? Porque tu marca puede estar aquí. Llama o escribe al 829-741-3061 para que te des a conocer en grande a través de nuestras plataformas. plataformas, Impolíticamente Correcto, el otro canal de Anodi Santos y de Ñapa le ponemos Terradá 3.0 y donde se cae el show. 829-741-3061 para que te des a conocer a través de nosotros. Dios le bendiga de una manera especial a cada una de las personas que estarán viendo este video. Mi nombre es Donaida Pérez de González y vengo a redactar una situación la cual mi familia y mi esposo estamos atravesando en estos momentos. La cual mi esposo se encuentra detenido en la cárcel de la Victoria con ya casi ocho meses, un hombre inocente de los cargos que se le han imputado. Ya que nuestra hija tomó la decisión de estar en la calle, nuestra hija andaba, ustedes saben como están estos menores ahora mismo, que no se quieren ya dejar a dormir de sus padres. No quieren escuchar consejos, lo que quieren en calle, encuentran otras amiguitas por ahí y se llevan de lo que ella le dice. Mi hija tenía una semana ya desaparecida, que se había ido de la casa y mi esposo y yo como padres estuvimos preocupados por ella, ya que desde hace días ella venía dando una conducta muy fuerte en la casa. Y ella se fue de casa durante una semana, nosotros fuimos a Conani, de Conani nos envían a la fiscalía. Y bueno, ya ustedes saben que mi hija dijo cosas allá que no debió decir, cosas que involucraban a su padre, pero lo que más me indigna es que ella le dice a la fiscal, yo no quiero que a mi papá lo metan preso, yo lo que quiero es que ellos no tengan responsabilidad conmigo, que ellos no se metan en mi vida, porque ella lo que quiere es estar en calle, entonces ella sabe que nosotros somos un obstáculo para ella, para que ella no anduviese en la calle. Porque nosotros como padres fuimos preocupados fue porque, ustedes saben que como ella es una menor de edad y cualquier situación que ella cometa en la calle, a nosotros como padres nos van a buscar, y también cualquier cosa que a ella le suceda en la calle, también a nosotros como padres nos van a buscar porque ella es menor de edad. Entonces nosotros nos estábamos cuidando de eso y cuidándola a ella, porque nosotros lo que queríamos es que nuestra hija estuviera tranquila en la casa, estudiando en la casa, pero ella no quería eso, ella quería calle, ella quería calle, porque ella probó estar en la calle, probó andar con amiguita por ahí, y ella también le aconsejaron eso para que diga de eso de su padre, para que ella pueda estar libre en la calle, porque su papá preso ya ella podía hacer lo que ella quería, no iba a tener ya quien la controle, ya que su papá era quien la controló, o sea, su papá la controlaba más que yo, vamos a decirlo así. Entonces, ellos meten a mi esposo preso, después que ella se entera que mi esposo está preso, porque ella duró dos meses en Conani también, pero cuando ella estaba en Conani, que ella se entera que su papá está preso, ella, ella, o sea, se fue como en depresión, incluso a ella le daban hasta pastillas para dormir a ella en Conani, y ella dice que no, que no, que hicieron cosas a espaldas de ella, o sea, como que alteraron algunas cosas que ella no había dicho. Ella dice que ahora, ella se siente arrepentida, ella hace la cámara jersey, se siente arrepentida, dice que eso ella lo inventó, que sus amiguitas le aconsejaron, y que ella está muy arrepentida de lo que pasó. Incluso hizo la cámara jersey retirando todos los cargos, pero a mi esposo no le han reconocido la cámara jersey, lo mandaron a juicio a fondo, y todavía no tenemos una fecha exacta para que mi esposo pueda ir a audiencia. O sea, yo le pido a la procuradora del país, Miriam Germán Brito, que por favor nos gestione esa fecha, para que así mi esposo podamos demostrar su inocencia. Yo le pido que por favor nos gestione esa fecha, y a cada una de las autoridades que puedan hacerlo, pero yo le pido a la procuradora Miriam Germán, por favor, que nos gestione esa fecha.